Debían viajar al espacio durante ocho días, pero acabarán quedándose allí ocho meses. Los dos astronautas transportados a la Estación Espacial Internacional no podrán regresar a la Tierra en el Starliner de Boeing y tendrán que hacerlo con su competidor SpaceX en febrero. El anuncio lo hizo la NASA el sábado. La decisión de mantener a Butch y Suni a bordo de la Estación Espacial Internacional y traer el Boeing Starliner a casa sin tripulación es el resultado de un compromiso con la seguridad. Nuestro valor fundamental es la seguridad y es la estrella que nos guía. El hecho de que la agencia espacial estadounidense haya optado por esta solución supone una bofetada a su socio histórico Boeing, con repercusiones para la tripulación, por la prolongación de la estancia de los astronautas Butch, Wilmore y Suni Williams en la EEI, y también porque tendrán que regresar en una nave de la empresa rival del magnate Elon Musk. Se trata de un nuevo revés para el gigante estadounidense, que ha sufrido varios problemas por fallos en la producción de sus aviones comerciales y retrasos en proyectos espaciales. Wilmore y Williams despegaron a principios de junio a bordo del Starliner y desde entonces permanecen en la Estación Espacial Internacional, donde su nave espacial ha seguido acoplada. Inicialmente el Starliner debía traerlos de vuelta a la Tierra ocho días después de su partida, pero problemas detectados en el sistema de propulsión llevaron a la NASA a cuestionar su fiabilidad y a buscar alternativas.